Paneo Semanal Buen día Luis José, buen día Eliseo Esto es paneo semanal pero vamos a tomarnos la licencia para hacer un paneo mensual y anticipado del mes de marzo un mes en el que convergen muchos eventos deportivos de gran importancia con el inicio del campeonato mundial de la Fórmula 1 la continuación de la fase final de eliminación directa de la Liga de Campeones de la UEFA y también el inicio de la temporada de grandes ligas además de otros eventos que no suscitan tanta atención del fanático local pero que también forman parte de la agenda la NCAA y el backboard la locura de marzo, el March Madness de la NCAA entonces comenzando con el campeonato mundial de la Fórmula 1 que arriba a su 75ta edición tenemos que la Fórmula 1 arriba a a otro a otro campeonato donde se debate si Red Bull podrá continuar con su con su hegemonía y en la primera carrera se celebrará el próximo fin de semana del 29 de febrero al 12 de marzo en Bahrein y la siguiente carrera la segunda carrera será en Arabia Saudita algo que viendo la dinámica también del programa puede generar bastantes noticias sobre cómo esas tensiones geopolíticas alrededor del área pueden afectar esas carreras una particularidad sobre la primera carrera del del calendario es que apenas será la 75ta carrera que se celebra un sábado y eso debido a que la carrera siguiente en Arabia Saudita de celebrarse domingo como es la dinámica usual de una carrera de Fórmula 1 hubiese coincidido con el inicio del Ramadán entonces como esa carrera se adelantó al sábado sábado 9 de marzo en Arabia Saudita el reglamento del campeonato mundial de la Fórmula 1 establece que la separación entre carreras debe ser como mínimo una semana entonces de haberse mantenido la carrera de Bahrein en el próximo domingo no hubiese ese espacio de una semana que establece el reglamento por lo tanto las dos primeras carreras se van a celebrar sábado algo atípico para el campeonato y hay que ver cómo impacta eso en los ratings particularmente en ese tema es algo interesante porque se le presenta esa necesidad de hacer ese cambio pero también es una oportunidad para la Fórmula 1 tantear cómo sería un fin de semana en esa configuración de jueves a sábado en vez de viernes a domingo como usualmente se realiza y viéndolo también de cómo compite con otros eventos que también se presentan domingo es una oportunidad interesante para la Fórmula 1 de hacer ese piloto con el mercado del mundo de los islamistas o sea de los musulmanes que es bastante al parecer bastante lucrativo también avanzando en el calendario y viendo también cómo se ubicarían las carreras para el que no esté familiarizado la Fórmula 1 se celebra alrededor de todo el mundo durante desde el mes de marzo hasta diciembre es un campeonato largo de bastantes viajes y con con sedes en distintas culturas viéndolo en el calendario el 2 de marzo se va a celebrar en Bahrein la primera carrera 9 de marzo en Arabia Saudita 24 de marzo en Australia 7 de abril en Japón 21 de abril en China 5 de mayo en Miami 19 de mayo en Italia 26 de mayo en Mónaco 9 de junio en Canadá 23 de junio en España 30 de junio en Austria ya hemos viajado prácticamente todo el mundo 7 de julio en Reino Unido 21 de julio en Hungría 28 de julio en Bélgica 25 de agosto en Países Bajos 1 de septiembre en Italia 15 de septiembre en Azerbaiyán 22 de septiembre en Singapur 20 de octubre en Estados Unidos 27 de octubre en México 3 de noviembre en Brasil 3 de noviembre en Estados Unidos de nuevo en Las Vegas 1 de diciembre en Qatar y 8 de diciembre en Abu Dhabi en los Emiratos ¿Y cómo hay sedes fijas o eso se sortea cada X tiempo como la UEFA? Sí los promotores de la carrera vamos a decir que presentan el proyecto y firman un contrato con la Fórmula 1 vamos a decir hay carreras que están garantizadas hasta el 2033 por ejemplo y cada cierto tiempo renegocian el contrato los términos del contrato ya sea en qué momento del campeonato se va a celebrar en esa sede dependiendo ya sea de condiciones del tiempo del clima ya sea también de cuestiones culturales de dónde encaja y dónde sería más factible celebrarlo durante el año y así van renegociando y eso nos ofrece particularmente la Fórmula 1 y conectándolo con el tema geopolítico de cómo esas potencias petroleras y de gas natural se han insertado en el mundo del deporte y nos plantea que las primeras dos carreras se van a celebrar en el Medio Oriente y las últimas dos carreras del campeonato también se van a celebrar en el Medio Oriente e inician y terminan en el mundo árabe así es y también en cuanto ya un término más en el área más deportiva del campeonato sería ver si la distancia entre Ferrari Mercedes y por último McLaren y Red Bull que sería la potencia en dominio actualmente se puede acortar durante el campeonato y ahora Hamilton pasó a Ferrari va a pasar a partir de la siguiente temporada que es algo que ¿con quién va a correr ahora? va a correr con Mercedes con Mercedes que para viéndolo desde un fanático por ejemplo de grandes ligas decirle que Alex Rodríguez hoy pertenece a los Yankees y el año que viene va a ser de Boston Otani va a jugar este año con ustedes pero el año que viene él es de fulano sí es algo Otani y los Yankees imagínate es algo bastante atípico mucho odio cuando apareció hace un par de semanas con el uniforme de Ferrari o sea mucha gente incómoda por eso sí pero al final en la cultura de Fórmula 1 es algo no que se estila pero sí que ha sucedido anteriormente o sea no sería tan sonoro tan atípico como si hubiese pasado en grandes ligas o en la NBA que se va de Boston para los Yankees o de San Diego para los Dodgers que son las rivalidades que hay así es ya pasando al siguiente deporte que nos compete en el mes de marzo la fase final de la liga de campeones de la UEFA que lo hablamos en otro en otro segmento arriba a los octavos de final la ronda de 16 equipos y se va a celebrar el partido de vuelta el próximo se va a celebrar el partido de vuelta el próximo 5 y 6 de marzo y 13 y 14 y 12 y 13 de marzo en las historias a seguir en ese en ese torneo sería el avance de de los rivales o de los favoritos Bayern Múnich Manchester City Real Madrid Barcelona ver si se puede configurar una fase final de cuarto de final interesante entre esos enfrentamientos y los el sorteo para los cuartos de final y la semifinal se va a celebrar el 15 de marzo dependiendo de cuáles avancen en los próximos partidos favoritos tienen la misma posibilidad de todos está equilibrado en ese caso vamos a decir que los sorteos primero se celebra la fase de grupos avanzan a la fase final de eliminación directa y ya luego en los octavos de final hay ciertas restricciones en los enfrentamientos por ejemplo si el equipo A y el equipo B compartieron el grupo no se pueden enfrentar de nuevo en octavo de final para evitar que se eliminen tan rápido del campeonato sin embargo ya a partir de cuartos de final equipos que compartieron su grupo en la fase de grupo pueden comenzar a enfrentarse y no hay restricción de nacionalidad de los equipos por lo tanto se puede generar una llave un bracket que no necesariamente esté compensado el nivel sino que pueda haber un equipo que tenga ¿el bracket tiene cuánto equipo? cuatro serían en cuarto de final serían ocho equipos ocho exacto puede estar desbalanceado ok y también generar una oportunidad para que un equipo de los llamados Cenicienta puedan avanzar hasta hasta un eventual final si un muerto como dicen Cenicienta y la la fanatica dominicana ¿por dónde se inclina? en términos afectivos de esos equipos vamos a decir que por la influencia de la migración española Madrid y Barça y también por sus éxitos deportivos serían los equipos más más seguidos y por último el deporte que más nos compete el la temporada de Grandes Ligas se acerca y un tema bastante importante y forma parte de la estrategia de Grandes Ligas es la globalización del deporte ellos han apostado a que ya tienen vamos a decir que una cuota de mercado bastante sólida en los Estados Unidos también la tienen en la República Dominicana también la tienen en México pero van a seguir apostando a ampliarse y por ejemplo solamente este año Grandes Ligas va a jugar su partido inaugural en Seúl en la República de Coral del Sur entre Dodgers y los padres de San Diego también van a jugar el partido de exhibición aquí en el estadio Quisqueya entre los Tampa Bay Race y el de Seúl es inaugural vale para el calendario forma parte de la exhibición también va a jugar la serie en la Ciudad de México entre los Astros de Houston y los Rockies de Colorado y se van a ir de Nueva Europa a jugar una serie en Londres en Inglaterra en Reino Unido entre dos entre una rivalidad bastante interesante entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Philadelphia ese será interesante los Mets contra los Phillies y son parte del calendario en el caso de la serie de México de Londres y la serie de Seúl la serie inaugural son partidos del calendario de temporada regular eso tiene que ir muy conectado con los ratings del Clásico Mundial de Béisbol que por ejemplo en Asia la llave asiática era la que tenía mayor rating donde estaba jugando Japón donde estaba jugando Corea donde estaba jugando China-Taipei y la asistencia en el Tokyo-Dome eso va directamente conectado y el otro la otra serie que es la de la de México quien va a jugar Houston en Texas Texas está lleno mexicano o sea que eso es lógico el objetivo es económico básicamente y de expansión porque de conectar con el público si Grandeliga sigue compitiendo vamos a decir con los otros deportes y todo lo otro que puede ocupar el entretenimiento diversificarse es la mejor manera de seguir compitiendo ampliar mercado porque en la zona donde se juega béisbol en México que es el que está conectado con nosotros en el Pacífico o sea oye los equipos del Pacífico juegan la serie del Caribe increíble que es miembro de la Confederación del Caribe y la Liga del Pacífico que no está en el Caribe que no está en el Caribe o sea pero es una cuestión paradójica pero en México hay una liga que funciona paralela a la de a la Liga Mexicana de Béisbol la Liga Mexicana de Béisbol que es donde juegan mucho pelotero durante todo el año exacto corre paralela con la de Grandes Ligas que funciona en el norte en los estados fronterizos y que funciona entonces ahora el juego en Ciudad México ¿verdad? sí en Ciudad México o sea que es un sitio donde se juega poco béisbol en México porque ahí lo que se juega es fútbol en esa zona entonces es para tratar de llevar el béisbol a ampliar la incidencia y viendo viendo la agenda del año que viene por ejemplo que o sea cuando por ejemplo Grandes Ligas juega un partido fuera de Estados Unidos o de Canadá eso conlleva una planificación amplia y un acuerdo entre la oficina del comisionado y el sindicato de jugadores y ya en el acuerdo laboral colectivo se establece que el año que viene jugarían un partido en París en Francia o sea Grandes Ligas Béisbol en París y no me sorprendería que por ejemplo ya en la renegociación de ese acuerdo laboral colectivo más allá del 2026 se pueda apostar a un juego de Grandes Ligas en en el cono en el cono sur del continente dependiendo de las condiciones obviamente climáticas pero apostando a que no solamente sea los los fanáticos usuales del deporte sino que Grandes Ligas pueda convertirse en una marca global así como la NBA y otros eso de jugar en sedes internacionales eso es viejo la Grandes Ligas desde los 80 está jugando en Japón de hecho eso era fijo antes la inauguración se hacía en los doyers iban mucho los doyers a jugar los juegos inaugurales los rojos Cincinnati iban también aquí han venido también aquí se han jugado partidos de sedición de Grandes Ligas también o sea que una cuestión yo creo que están tratando de reclamar un espacio mundial frente al fútbol porque el fútbol ahora hay ligas la liga africana que se está jugando de fútbol la liga árabe la liga asiática la liga europea Estados Unidos también está tratando de motivar con el Inter de Miami la adquisición hay una liga de fútbol asiática que se está formando en los países en Dubái United exacto ¿cómo se llama la liga? es una liga donde en esto estaba todo Colombia hizo un juego y Robinson Cano fue a jugar o sea que están tratando de introducir el fútbol a esos países también no compiten pero van en la misma línea no por el tema no afiliado todavía al Major League pero es para incentivar la práctica del fútbol y eventualmente eso es un mercado enorme con un poder adquisitivo grandísimo o sea que tiene todo el sentido para globalizar el fútbol y tendremos un evento mundial como pasa en fútbol que son eventos de equipos nacionales porque no existe eso el grande liga es solamente Estados Unidos aunque se juegue en otro sitio pero los equipos un enfrentamiento de equipos de equipos y clubes a nivel mundial me parece que hubo alguna iniciativa de la de la confederación mundial de béisbol y softball en ese sentido pero ahí el tema sería cómo se crea el balance entre los torneos o cómo se compaginan los calendarios imagínate la configuración del béisbol internacional en las olimpíadas por ejemplo eso es un ecosistema totalmente diferente al del béisbol de grande liga y por ejemplo para en el caso de los Juegos Olímpicos 2028 salió la noticia durante este mes de que existe la posibilidad de que para el próximo acuerdo laboral colectivo se plantee la participación de jugadores de grandes ligas durante esos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Los Ángeles hay un interés de que los Juegos Olímpicos van a ser en Los Ángeles regrese el béisbol que va a tomar una pausa luego de participar en Tokio 2020 que se celebró en 2021 y en París 2024 donde la República Dominicana la República Dominicana tuvo una participación muy destacada en Tokio creo que medalla de bronce medalla de bronce trajimos y puede haber esa participación profesional en un torneo que que no goza de ese nivel o ese prestigio como usualmente o sea después del 28 el béisbol va a entrar en pausa en la Olimpíada no no en el 28 va a participar en Estados Unidos en Los Ángeles y va a seguir participando pero puede darse el caso de que al ser en Estados Unidos por facilidad logística y por un interés también de promover ese el béisbol como deporte global puedan participar esas estrellas durante durante esos Juegos Olímpicos ver por ejemplo un Juan Soto con República Dominicana contra un Otani con Japón en un Juego Olímpico sí ojalá no pase lo que pasa en el Clásico demasiada estrella entonces perdemos perdemos porque el béisbol es un deporte de equipo tienen que jugar juntos y practicar y la estructura del Clásico y de esos torneos no se puede usar el Ventoux en eso no tú traes gente que son que son como dicen los peloteros son caballos o sea que son tipos que con calidad probada tú sabes por ejemplo en el Clásico tú tenías superestrella y que no no pudieron integrarse porque la fecha o sea hay muchos factores probablemente en la Olimpiada les puede ir mejor porque las Olimpiadas son en verano y es cuando el pelotero está en su máximo en su máxima producción ya tiene la cantidad de turnos se haría una pausa en el béisbol de grandes ligas no le prestan los jugadores se lo prestan pero imagínate un equipo que está peleando y la bueno sería en sustitución se plantea la posibilidad que sea en sustitución del fin de semana de Juego de Estrellas o sea no se pausaría durante el Juego de Estrellas y se le permitiría pausar el calendario y jugar en los Juegos Olímpicos ok sería ese reajuste en el calendario y lo de los jugadores puede haber compensación económica porque el Juego de Estrellas tiene un atractivo económico para los jugadores los jugadores le pagan es el que queda seleccionado el Juego de Estrellas le dan le dan un bono una historia a seguir y se conecta con un segmento anterior segmento deportivo anterior sería si Grandes Ligas va a lograr mantener la audiencia que pudo cautivar a partir de los cambios en las reglas del reloj de picheo de los virajes a primera base la base más grande todo lo que atrajo esos cambios ver si se va a poder mantener tanto en asistencia a los estadios como en visualizaciones a través de redes sociales y a través de televisión o servicio streaming ese es uno de los temas principales para este campeonato y también saber si el mega equipo de que formó Los Ángeles con Otani Yamamoto que también firmó como agente libre ver si va a poder cuajar y lograr llegar a la base final yo creo que el primer objetivo del cambio de reglas se logró que era reducir la duración de los juegos definitivamente ese se logró pero vimos también que el de la base más grande ese récord de Ronald Acuña se le debe a la base más grande porque es más fácil robar es robar base que entra vamos a decir una estadística que hay que poner la parte de los otros hay que poner un asterisco ahí y además la base más grande y la limitación a los virajes favorece al corredor ya tú sabes que el pitcher nada más se puede virar tres veces el pitcher tiene limitada la cantidad de virajes tres virajes si se vira después de ahí el corredor avanza y el tiempo que se toma entre el picheo también tiene que pichar más rápido virarse menos y la base es más grande o sea que es más difícil hacer le hago por lo tanto se supone que va a haber más acción por eso para que corran más y para que el deporte se vuelva más atractivo y poder exacto la competencia es el fútbol que es corriendo todo el tiempo y aquí se adoptaron esas mismas medidas sí nosotros como liga afiliada la adoptamos de una vez incluso la duración de los juegos de invierno fue mucho menor por estadio ya eso está medido le bajaron creo que en promedio 25 minutos antes duraban muchísimo que es bastante antes duraban muchísimo ahora duran mucho pero imagínate aquí aquí te cambiaban en un inning pinchaban tres pichas ven tú hacesle agua a este ven tú hacesle agua al otro ya no lo puede y también el tiempo entre cambio de inning era irregular y se pudo normalizar y vente viraje vente viraje para primera eso es una cuestión increíble pero bueno Rafael vamos a darte las gracias por venir por estar aquí con nosotros hoy y hasta el próximo hasta los próximos eventos deportivos esperamos tenerte de nuevo bueno vamos a la pausa este paneo semanal no le cambien un paneo con habilidad encuentro e interrogatorio un paneo